Uno de los actores más queridos por los colombianos presenta su obra Véngale Cuento, en la que contará muchas cosas de su carrera. Esta obra es un espectáculo de one man show que llaman, o sea un hombre solo, ya ve 19, 16, es así como tipo mecánico, en la que una persona como yo cuenta cosas, anécdotas, canciones, canta canciones, hace bailes y recrea situaciones. ¿Qué es lo mejor de estos 35 años de carrera artística? Pues hubiera querido decir que me dejó plata, pero no me dejó plata, no, no, es una broma. Me ha dejado muchísima satisfacción, realmente mucha, mucha, porque encuentro que mi trabajo ha sido bien recibido por la gente durante todos estos años. Hay cosas que yo he hecho que quedan en la memoria de muchas personas. ¿Cómo fue ese primer momento frente a la cámara? Me llené de pánico en el primer parlamento porque no me oía, no me sentía, empecé a sentirme como en el teatro y como a hablar durísimo en el teatro. Llegó Bernardo muy pacientemente, entró al estudio y me dijo, mira, Luis, ¿te llamas? Sí, sí, maestro Luis, Luis, aquí no estamos en el teatro. Eso que hay al frente se llama cámara, te está viendo más cerca que lo que la gente te ve. Y no necesitas gritar porque eso que está arriba es un micrófono. Su primer sueldo como actor fue de júbilo para él. Primer sueldo como actor lo recibí de una obra de teatro que se llamaba La Celestina. Eran nueve mil doscientos pesos. De esos nueve mil doscientos yo debía como nueve mil seiscientos, algo así. Igual llegué, hice una cosa, como una ceremonia muy rara, estaba yo solo ahí en mi cama con mis libros y mis periódicos. Y lo que hice fue coger los billetes y voltarlos al aire y recibirlos en la cara. Pues sí, la cama llena de felicidad por mi primer sueldo. En Venga Le Cuento, Luis Eduardo Arango nos sacará más de una sonrisa y nos compartirá mucho sobre su carrera.